Así es, me acompaña la doctora Yulisa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense. Doctora, se ha hecho una acusación contra usted en el aspecto de haber extraído el expediente del joven Isis Obed Murillo, asesinado en el 2009. ¿Cómo responde? En primer lugar, quisiera saber quién ha hecho esa acusación en mi contra. Eso sería lo importante, ser responsable y conocer si formalmente o judicialmente hay algún requerimiento por parte de la fiscalía en relación a ese caso. En el caso que su premisa sea cierta y que en realidad, como refieren algunos medios de comunicación, yo tenga un requerimiento activo por haber sustraído el expediente investigativo del caso emblemático del asesinato del joven Isis Obed, a mí me parece en primer lugar que hay que dejar claro que la suscrita servidora en ningún momento ha sustraído documentos para entorpecer y obstruir la justicia. En segundo lugar, que no se trata más que una campaña de persecución del Ministerio Público y de intimidación para mi persona, porque es absurdo que un caso de hace casi 10 años no se esté investigando y no se tenga el expediente. Eso es absurdo. Y que ahora digan que no lo encuentran. Si acaso no saben dónde está el expediente, pues es lógico que se lo pidan a la Fiscalía de Derechos Humanos. Él debe de tener, la Fiscalía debe de tener todas las diligencias investigativas de un expediente que estoy segura que debe de ser así, de gordo. Y que ese expediente se busca ahí. Y que medicina, medicina forense, nada más lo que debe de tener es copia del dictamen de autopsia que nomás se busca la computadora y buscan los archivos y lo imprimen y lo entregan. Entonces, nada más representa una persecución para mi persona por haberlos enfrentado y continuar diciéndoles, van a cumplir un año en la muerte del caso de la joven del asesinato de Cheri Yubipsa y siguen ocultándolo. Y por eso han venido una serie de represalias contra mi persona. La justicia no solo es divina, la justicia también promueve la verdad de los hechos. Y con las pruebas científicas eso es lo que nosotros estamos haciendo. Doctora, en caso de que este requerimiento sea real, ¿usted va a decidir entregarse o que lleguen las autoridades a buscarla? ¿Qué va a pasar? Corazón, eso es absurdo. ¿Cómo se va a poner a creer usted que yo voy a tener un requerimiento por haberme llevado eso? Bueno, ya se llevaron a David Romero por una campaña de difamación, etcétera, y dice que lo van a tener 10 años. Pues yo les pediría que me lleven allá a la par de él, que yo con gusto me voy a sentar ahí a escribir con él algún libro, porque realmente lo que sucede en este país es ridículo. Ante esto, doctora, ya para concluir exactamente, ¿cuál fue el trabajo que usted realizó con respecto a esta muerte del joven? Bueno, y es que en primer lugar era el 2009. Yo ni siquiera era la directora en ese tiempo. Y entiendo que el Servicio Nacional Forense lo que hace es documentar todo lo que tenga que ver con la muerte del joven en un dictamen médico forense. Bien, muchas gracias, doctora Yulisa Villanueva, ante esta acusación que ha trascendido en las últimas horas con respecto a extraer este documento, esta documentación, este expediente con respecto al joven Isis Obed Murillo, asesinado en el 2009 a inmediaciones del Aeropuerto Internacional Toncontin. Con este informe en cámaras de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.